¡Suscríbete! En base a jugadores que realmente demuestran compromiso, calidad, profesionalidad, etcétera, etcétera, etcétera Al final uno se tiene que ganar el puesto en el Barça porque es algo muy codiciado estar en el Barça No todo el mundo puede estar, yo también quería ser jugador del Barça de pequeño Y mirar dónde he acabado, disfrazado de Spiderman, hablando del Barça No está mal, no me quejo, cuidado, podría ser peor Podría haber acabado otro adicto perdido en algún lugar raro del mundo Pero al final he acabado disfrazado de Spiderman, hablando del Barça Donde me creo ser alguien y no soy absolutamente nadie Pero no importa porque justamente como soy anónimo Esto es un poco también interesante, ¿no? El que nadie sabe quién soy El otro día en TV3 me preguntaban ¿Quién está debajo de la máscara, Spider Cule? Y dije, Peter Parker, motherfucker Bueno, vamos a... Vamos a... No es Peter, es Peter Parking Bueno, vamos a hablar de... Vamos a hablar de... Ya he perdido el hilo, no me queda madre que me parió Ya no sé ni lo que iba a decir, lo que he leído, lo que os quería comentar Se me va a leerlo a la mierda Y pasan los minutos y la monetización Me ayuda porque así ves más minutos y yo gano más dinero Soy un cabronazo Bueno, vamos a hablar de Araujo porque ahora dicen en el Sport Que el PSG, sí señores y señoras El maldito PSG se está entrometiendo en el fichaje Y está muy atento al uruguayo Porque toda media Europa dicen que está atento Yo, si me pedís una opinión No niego que el PSG esté detrás de Araujo Porque no lo niego y os voy a explicar por qué Pero antes de explicarlo, que se me olvida Suscribiros al puto canal Darle like Aunque no os guste el vídeo Con dos cojones Tipo rebeldía, ¿sabes? No me ha gustado pero te voy a dar un like Porque yo no hago lo que hace todo el mundo ¿Sabes? Esta gente que se pone así toda Yo soy diferente, yo soy único Bueno, pero si eres único Y no te ha gustado el vídeo Dale a like Y si eres un tío normal Dale a like Y si eres un tío anormal También dale a like Y si eres el elegido por el señor Dale a like Haz todo Todos like O sea, hoy hacemos todos like Tipo No sé qué decir Bueno, también podéis dejar vuestros comentarios Y comprar el cómic del Spider Y sumaros, juntaros al grupo de Telegram Donde ayer dejé un grupo Es que me ha... Es a todo el púrculo, tíos No puedo hablar Voy a hablar de la noticia Porque es evidente que hoy el universo Me está diciendo, tío Deja de enrollarte Y habla de lo que has venido a hablar Vale, pues venga Vamos a hablar de lo que he venido a hablar Que es de Araujo y el PSG Y otras cuestiones relacionadas con Ronald Araujo Como su renovación por el Barça Vale, recapitulemos nuevamente El PSG se está entrometiendo en el fichaje Y se está entrometiendo porque Como dicen Media Europa Está atenta a lo que hace el Uruguayo Porque ha demostrado ser un central De muchísima categoría Muy bueno Un descubrimiento del Barça Por cierto, del Planas Del que se fue Y ahora el Barça No lo acaba de renovar Porque el entorno Interpretó la primera oferta De 3 millones netos al año Más variables Como una especie de ofensa Tipo, ¿cómo? Que me estás ofreciendo 3 Cuando a Pedri, Ansu, Fati y tal Los ha renovado por 6 Y a Christensen por 6 Y a Ferran Torres También los ha traído por 6 Parece que el Barça Todo el mundo cobra 6 millones ahora Bueno Que yo creo que Siendo el central Del futuro del Barça E indiscutible 6 millones por temporada No parece tampoco Una barbaridad Y es más Como siempre decimos Si el Barça saliera a buscar Hoy en día A un central Con la categoría Que tiene ahora mismo Araujo Y con lo que ya ha demostrado Araujo en la élite Te iba a costar La torta a un pan Le ibas a tener que pagar Los 6 millones Y encima traspaso Con lo cual Me parece que el Barça Haría bien En asegurarse la continuidad De Araujo Porque joder Si vamos a firmar a Christensen Y le vamos a pagar 6 Repito Vale, viene gratis Pero colega También Araujo Te viene gratis Porque ya lo tienes aquí Con lo cual Si no hay prima de fichaje Si solo es pagarle 6 millones al año Pues coño Págaselos Porque verdaderamente No veo donde vas a encontrar Un central de la categoría de Araujo A un precio razonable Y que te pida Al año 6 millones Porque cualquier cosa Te va a pedir 6 millones de euros Yo veo razonable Que Araujo pida Cobrar un poco Como Pedri Como Ansu Fati Como Ferran Torres Yo lo veo bien Porque es titular Indiscutibilísimo O sea es que ahora mismo No hay mejor central del Barça Que Araujo Si es verdad Le falta un poco de salida de balón Eso está Piqueo o Eric García Pero a nivel defensivo A nivel defensivo No tenemos a nadie Como Araujo Y además encima Él empezó su carrera Más joven de 9 Es que te remata también Los corners Y te mete goles de corner Y tiene cierto remate En el área contraria Aparte que mete unos saltos Que parece un canguro Entonces por favor A Araujo hay que renovarle Y si El problema es Que le damos 3 y pide 6 Coño ofrécele 5 Y variables Para que llegue a 6 Porque va a llegar Si es titular Indiscutible Dile oye Te doy 5 Pero si eres titular En el 60% De los partidos Te pagamos 6 Coño pues que Seguro que te lo acepta Porque él sabe Que va a ser titular En el 60% De los partidos Con este Barça Con este Barça Y con cualquier Barça Es igual Porque Araujo Es de estos jugadores Que se va a hacer Con la titularidad Pero indiscutible Por la mentalidad Que tiene Por el físico Por todo Por todo Bueno Dicho esto ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El PSG se mete en medio Se van a meter otros equipos Pero Yo lo que os quería comentar Que era la parte importante De la noticia Es que me huele También que hay mucho humo Siendo filtrado Por parte del entorno Es decir El entorno Como está negociando Con el Barça Va a empezar a filtrarle A los medios Todo tipo de ofertas Que algunas serán verdad Y otras no tanto O algunas se exagerarán Y otras no tanto Porque creo que es parte Del juego negociador De un agente Si yo soy agente De Araujo Y veo que está En un momento estelar Pues voy a empezar A filtrarle a los medios Oye Que sepáis que el PSG Está detrás de Araujo Y como sé que estos medios Tipo Sport y Mundo Ya no van a contrastar Una mierda Sino que Como se lo diga yo Como representante Off the record Oye Te doy la primicia Pero no digas que te lo he dicho Lo van a publicar Porque esto Esto no es periodismo Esto es Esto es Una especie de De loro electrónico Donde tú le dices A Y te suelta A Sea verdad o sea mentira Viene otro Luego dirá ve Y si no mirar Mirar las noticias con Haaland Que lo tiene hecho el Barça No Ahora lo tiene hecho con el Madrid No Que Ara Pepito dice Que no lo ve en el Barça Que Ara Pepito dice Que si lo ve en el Barça Que Barça y Manchester City Los mejores No Que el Madrid Que el estadio Que su puta madre Claro Bueno entonces ¿Cuál de ellas es? Ah no es que no sabemos Porque como cada día Nos dicen una cosa distinta Nosotros solo repetimos Lo que nos dicen Eso no es periodismo hijo mío Periodismo es contrastar Antes de repetir Contrastas Y la noticia sería Después de haberme preguntado A todas las partes Que crees Que tienen conocimiento De causa De lo que puede pasar Con Haaland Hacer un artículo Diciendo Señores No tenemos ni puta idea De donde va a ir Haaland Porque todo Dios Dice una cosa distinta Y todos tienen argumentos Interesantes Para una cosa o para otra Eso sería hacer periodismo Y luego tú Espabilate a pensar Lo que quieras Pero no esto de decir un día Titular Haaland al Barça Haaland al Barça Esto no es periodismo Es pitorreorismo Tenéis una palabra Inventada por el Spire Curé Claro que sí Con un par Pitorreorismo Esto es lo que hacen El sport y el mundo deportivo A partir de ahora Voy a decirla tres veces seguidas La palabra Para interiorizarla Pitorreorismo 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 deportivo Señores Estamos ante el nuevo paradigma Del mundo mundial Estamos hablando De que el fútbol Lo cubre el pitorreorismo Futbolístico No el periodismo Recordad Pitorreorismo Que es Noticias de pitorreo Aplicadas al mundo del fútbol Camufladas por periodismo Guau Espectacular Tío Es espectacular Acabo de tener un orgasmo En los calzoncillos Yo solo sin tocarme Tipo mental Tipo Jedi ¿Sabes? Los Jedi seguramente Se hacen las pajas Sin tocarse la polla Es tipo ¿Sabes? Tipo Con la mente Con la mente Se pajean De hecho Tienen más El orgasmo En el cerebro Ni siquiera les sale Nada Porque no les hace falta Es todo Todo mental Todos super así Jedi Soy yo Soy un Jedi La madre que te parió El lado oscuro De tu culo Guau Bueno No sé qué estaba diciendo Nada Que nos vamos a hablar De Araujo Señores del Barça Da igual que sea humo Da igual que la gente Esté moviendo hilos Para que haya comunicación Y haya artículos En el pitorreorismo deportivo Que hablen de Que hay muchos equipos Detrás de Araujo Sabemos que Araujo Va a tener pretendientes Porque aquí tiene pretendientes Hasta el más paquete de todos Bueno Excepto el Engleti y un Titi Pero los demás Tienen todos pretendientes Y señores El Barça haría muy bien En evaluar Coger un Excel Y hacer un cálculo De cuánto nos va a costar Traernos a un tío Del estilo Araujo Para los próximos Cinco temporadas ¿Le podemos pagar 6 millones a Araujo Y ahorrarnos pagar Un traspaso de 40? Porque vamos Quiero que Kristiansen O Kristiansen No vamos a encontrar Todos los días Que no van creciendo Por los árboles centrales De cierta categoría Ahí Acabando contrato Ahí venga Por todos lados ¿No? No sé si en el fútbol ruso Ahora que se va a poder Fichar en el fútbol ruso Por el morro Y de Ucrania No sé si Si habrá algún central Que podamos pescar Algún lateral Dicen que el Madrid Va a fichar a un tío de Ucrania De 22 años Un brasileño No sé qué Y que el Barça También puede fichar A otro brasileño Que está jugando En el no sé cuál De Rusia Y tal Bueno no sé Quizá repescamos a Malcom Quién sabe ¿No? Que decía que Ay el Barça Que mal se entrena Bueno Nada señores Que Araujo Tiene muchas novias Eso dicen los medios Porque los medios Se comen Mucho del humo Que les venden Porque son así Porque les gusta comprar humo Son consumidores de humo Atutiplen Y el Barça Haría muy bien Y yo le mando aquí un mensaje Al señor Laporta De Mateo Alemán Hagan ustedes los números Yo no tengo ni que hacerlos Porque ya los conozco Los veo en mi cabeza Soy como Matrix Yo estoy viendo los números de Matrix A ver Araujo Araujo 6 millones al año Es un chollazo Si no hay pago de traspaso Ni prima de ficha De renovación Ni pollas en vinagres Es un chollo de mercado Y el Barça Tiene que aprovechar Estos chollos Especialmente Cuando el jugador Ya ha estado aquí Ya conoce nuestra forma de jugar Y se ha convertido En titular indiscutible Con Koeman Y con Xavi Para que luego digan Que no tienen cosas en común A las señores Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De Spider Cule Suscribiros al canal Chao Suscribiros al canal Y se ha convertido en el próximo vídeo Y se ha convertido en el próximo vídeo Y se ha convertido en el próximo vídeo Y se ha convertido en el próximo vídeo